Yo voy a aumentar este año, el segundo, el tercer y el cuarto año. ¿Cuántas tareas de tierra en agricultura yo voy a sembrar de arroz? Entonces uno puede decir, dijo mil tareas y llegó a mil cien, fue un éxito. Pero quedó en muchos cientos, le faltaron doscientos, tiene ahora que cabalgar para el segundo año. Pero no conocemos ese plan estratégico de nación. El mismo defecto de todos los gobiernos que hemos tenido a partir de Juan Bosch. Don Juan tuvo un plan estratégico de nación. Entonces un informe al país el 16 de agosto tiene que partir de cuántos kilómetros de carretera se van a construir en este año, en el segundo. Y cuántos se construyeron. En segundo lugar, estamos nosotros bajo los efectos de una pandemia. Nadie lo discute, pero los pobres, la misa del trabajador y del campesino, están recibiendo poca ayuda. Observo que al inicio de la pandemia, los primeros meses, el gobierno ayudó a los pobres, ayudó a las familias más necesitadas. Ahora nos encontramos con un alza desmedidas en los precios de los productos de primera necesidad. Pero por encima de todo eso, para mí lo más preocupante es que no se habla con el pueblo. Los ministros no están en contacto con las masas y el gobernante, quienes dirigen un ministerio, tienen que vivir involucrados en el corazón de su pueblo, hablándole, hablándole, intercambiando, motivándole, alimentando sueños y esperanzas, llevándole a una rucha sin cuartero, contra la pobreza, la miseria, el desempleo. Yo, como ser humano, como ciudadano, como parte de este terruño, no quiero jamás que un gobierno fracase, sea quien sea que gobierne. Porque apostar a que fracase, es dar lugar que cada minuto surjan más pobres, nazcan más pobres. Y al cabo de cuatro años son tantos, que al que venga se le va a hacer más difícil. Yo le pido al gobierno, le pido al señor presidente que me merece un gran respeto. Hablen con su pueblo, no solo a una clase económica, háblenle también a los pobres, a los trabajadores del campo y de la ciudad. Porque ese pueblo necesita vivir, no obstante la pandemia, tenemos entre todos que buscar respuestas.